Voy a perdir la esperanza que tenía Un día con otro tú llegarás a ser mía Pero el consuelo que hoy me queda es el vino Para poder mis angustias consolar Para mí las ilusiones terminaron Mil deseos que nada se han quedado Pero el consuelo que hoy me queda es el vino Para poder mis angustias consolar Para mí las ilusiones terminaron Mil deseos que nada se han quedado Pero el consuelo que hoy me queda es el vino Para poder mis angustias consolar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!